De 75 años, Eva Peralta, ya la de Coyoacán. Héctor, desde ayer lo notó a disgusto por los muertos del Distrito Federal. No, no a disgusto. Preocupado, ensombrecido. ¿Cuántos años tiene? Y pues es natural que una zona que se presumía que era segura, se vuelva tan peligrosa. Continúa Eva. Entonces, ¿por qué no se regresa a Guanajuato, su tierra? Pues ya estoy a punto y me voy a quedar muy paradito ahí con mis compañeras momias. ¿Qué está haciendo aquí? Mi difunta madre era de Acámbaro, Guanajuato. El pan de Acámbaro es famoso. Donde ahora ya no hay ni policías. Unos están presos y otros están en el narco. Así deben de estar muchos pueblos de Guanajuato. Sí, casi todos. Y ya no siga jorobando a Ebrard, que mucho hizo por nosotros. ¿No fue el que dijo? Sí, fue. ¿No fue al que nombraron incluso representante de los alcaldes de todo el mundo y lo premiaron? No, hombre, no. Dejen de estar fregando. A los políticos hay que estarlos jorobando. Porque de lo contrario, abusan de nosotros. Y recordarles y recordarles por qué están ahí y para qué están ahí. Y que si están ahí es por su gusto, porque ellos se lanzaron, ¿no? Sí, solito. Sí. Además, ni le dijiste a Ebrard. Le dijiste al nuevo. Y estamos hablando de un muerto cada dos horas. Violento. ¿En esta última semana? En este último día. Y además, los perros están todos detenidos. Ellos no fueron. Ah, qué escandal era con los perros para disimular y para taparle el ojo al macho. No, pues discúlpeme usted, amiga mía, pero es nuestra labor aquí, ¿no? Eva Peralta Ayala, estar moliendo y moliendo hasta que tengamos una vida digna. Mire, no sé, Eva, pero yo sí estoy al día de mis impuestos. ¿Esos impuestos para qué son? Para policías, para seguridad, para ejército, para tener una vida libre en cuanto a tu tránsito por la ciudad o tu actividad. Entonces, ¿qué hacemos, Eva? Nos aguantamos como borregos y decimos, pues hágase, señor, tu voluntad en estos baquetones. Y es que cada político, perdón, cada político antes de entrar promete un montón de cosas. Y cuando ella está adentro, se le olvida. Entonces, tenemos que estar duro y dale, para que no se les olvide lo que prometieron. No, mira, Eva Peralta Ayala, de 75 años, hoy a sus 75, pues casi no sale. Pero nosotros que nos levantamos a las 4 de la mañana y que salimos al refuego. Mire, Eva, a usted se le olvida, como dice María del Carmen. Pero se le olvida también a María del Carmen, que cuando toman el poder dice, que si no cumplen, que el pueblo se lo demande. Además, no tiene hijos, nietos, esos también andan en la calle. ¿Qué solución haciéndote a Guanajuato? Desde allá también vas a estar dando lata. Sí. Ojalá, ojalá. Además, déjeme decirle, Eva, ahora hay un dicho que dice, a los políticos y a los bebés hay que cambiarles el pañal lo más rápido que se pueda, las dos cosas por la misma razón. 48 años, Jorge Alberto Navarro Alonso, de Alborada de Aragón. Martínez Serrano, deja tu hipocresía de lado. No, 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 hay que seguir siendo hipócritas para sobrevivir. Cuando los ciudadanos criticábamos al presidente del empleo, Héctor se la pasaba justificándolo. Ah, a ver, enséñeme una grabación, porque pues me puede decir que yo hace 10 años era homosexual, ¿no? Pero, pero no presenta las pruebas, hable de ahorita, de lo que estamos hablando ahorita, o bueno, de lo que dijimos ayer, ¿no? Cuando mucho, pero sí sé que hace años, en el sexenio, ¿está hablando del sexenio anterior, ya? Pues no, así ya no se lo creo, mentiroso. Continúa Jorge Alberto. En una ocasión que yo cuestioné la labor de este presidente, Héctor contestó que no era fácil crear empleos. Al cuestionar la inseguridad, Héctor y sus dos paleras, Dora y Adela, solo afirmando todo lo que dice Héctor. Ahora, ¿por qué dice que hay que marcharle... ¿Te lo di? ¿Qué hay qué? Machacarle, perdón, machacarle a los políticos. Héctor, ya deja tu doble moral a un lado. Aquí siempre hemos machacado a los políticos, siempre, siempre, que desde que yo recuerdo. Incluso por eso tenía yo un puesto muy relevante en la lista negra en Televisa. Se lo confieso abiertamente. Ahora, mira, Jorge Alberto Navarro Alonso tiene 48 años de edad. ¿Sabes cómo califica a dos damas que merecen todos mis respetos? De paleras. ¿Cómo? Pero, ¿cómo Dora y Adela pueden ser consideradas por usted que todo debe ser caballeroso en este momento, Jorge Alberto? De paleras. ¿Qué no tiene otras frases que digan lo mismo, pero que no sean tan ofensivas? Oye, callan y la riega usted, Jorge Alberto. Paleras, dos personas que se han roto la cara aquí y que han enfrentado más que algunos hombres como usted, estas situaciones. Y ahora las insultan diciendo a las paleras. No se vale. Además, Alberto, póngase a crear empleo. No está nada fácil. Haga una empresa y vea lo difícil que es dar empleo a las personas. No es de un día para otro. Y si tiene la grabación, se la manda a Calderón y otra para acá. Para decirle a Calderón, mira, hablaron bien de usted. Eso, eso, sí. Claro.